Nos preparamos para el Evangelio del día de hoy, martes 3 de octubre del año 2023. Primera lectura. Lectura de la profecía de Zacarías capítulo 8, versículos del 20 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos, Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otra, diciendo, Vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos, Aquel día diez hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo, Queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Ahora queremos regalarte un eco de esta maravillosa primera lectura. Amados hermanos y hermanas en la fe, en estas palabras proféticas, encontramos una visión gloriosa del día en que todas las naciones se volverán hacia el Señor. Imaginemos, por un momento, estas palabras como un eco del llamado divino que resuena en nuestros corazones y en los corazones de personas de todas las naciones. Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades. Esta es una imagen de la universalidad del mensaje divino. Imaginemos multitudes de diversas culturas y lenguas, viajando hacia Jerusalén, el símbolo de la presencia de Dios. En esta visión, vemos la unidad de la humanidad en su búsqueda de la verdad y la guía divina. Vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Estas palabras nos hablan de una profunda necesidad espiritual. Imaginemos corazones humildes, buscando la orientación y el consuelo del Señor. La humanidad, unida en su necesidad de Dios, se reúne para buscar su rostro y recibir su sabiduría. Aquí viene un día en que diez hombres de todas las lenguas extranjeras se aferrarán del manto de un judío. Esta es una imagen de la fraternidad entre las naciones. Imaginemos personas de diferentes culturas y religiones, unidas en su reconocimiento del Dios de Israel. En este acto, vemos la superación de las divisiones humanas y la aceptación de la verdad divina. Queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Estas palabras nos hablan de la fe compartida. Imaginemos un mundo donde la fe en Dios une a las personas en un vínculo indestructible. La presencia divina se vuelve tan evidente que personas de todas partes se sienten atraídas hacia aquellos que conocen al Señor. Hermanos y hermanas, que esta visión de unidad y fe sea nuestra guía. Que vivamos nuestras vidas de tal manera que otros vean la presencia de Dios en nosotros y sientan el deseo de unirse a nuestra búsqueda espiritual. Que la paz y el amor del Señor estén siempre con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos preparamos hermanos para nuestro salmo del día de hoy. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo. Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion. Uno, por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Ahora queremos compartir junto a ti un humilde análisis comprensivo de este maravilloso salmo. Amados hermanos y hermanas en la fe, en este salmo, encontramos una celebración de la presencia divina en la ciudad de Sion. Imaginemos, por un momento, estas palabras como un himno de gratitud que resuena en nuestros corazones, proclamando la constante cercanía de Dios. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo. Estas palabras nos hablan de la fundación divina de la ciudad de Sion. Imaginemos un monte elevado, símbolo de la presencia sublime de Dios. En este lugar sagrado, encontramos nuestra seguridad y fortaleza, sabiendo que estamos cimentados en la roca inamovible de la fe. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Esto nos presenta una visión de gloria y honor. Imaginemos una ciudad resplandeciente, iluminada por la presencia divina. En esta luz, encontramos la verdad y la sabiduría que sólo provienen de Dios. Se dirá de Sion, uno, por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Estas palabras nos hablan de la elección divina y del cuidado especial de Dios por su pueblo. Imaginemos la mano amorosa del Altísimo guiando cada paso en nuestra ciudad. En su fundación, encontramos un propósito eterno y una promesa divina cumplida. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Estas palabras nos hablan de nuestra identidad divina y de la alegría que encontramos en Dios. Imaginemos nuestras vidas escritas en el registro celestial del Señor. En su amor, encontramos nuestras fuentes de alegría, esperanza y gratitud. Hermanos y hermanas, que este Salmo sea nuestro canto diario de confianza en la presencia divina. Que vivamos nuestras vidas con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Que la paz y el amor del Señor estén siempre con vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo, No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas en la fe, en este pasaje del Evangelio según San Lucas, nos encontramos con una lección profunda sobre la naturaleza del amor y la misericordia de Dios. Jesús, en su camino hacia Jerusalén, llega a una aldea de Samaria, una tierra donde existían tensiones y conflictos entre los samaritanos y los judíos. Jesús, el príncipe de la paz, busca encontrar alojamiento en esta aldea, pero los habitantes se niegan a recibirlo debido a su destino en Jerusalén. Ante esta falta de hospitalidad, dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, reaccionan impulsivamente y le preguntan, Señor, ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Esta pregunta revela una comprensión errónea del mensaje y la misión de Jesús. Los discípulos, en su celo por su maestro, están dispuestos a recurrir a la violencia para castigar a aquellos que los rechazan. Sin embargo, la respuesta de Jesús es un recordatorio poderoso de la naturaleza amorosa y compasiva de Dios. Jesús se volvió hacia sus discípulos y los reprendió. No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. En estas palabras, Jesús revela el corazón de su misión en la tierra. Él no ha venido para destruir a aquellos que lo rechazan, sino para salvar a todos los hombres y mujeres, sin importar su origen, su religión o su pasado. Su misión es una de amor, redención y restauración. Esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que son diferentes a nosotros, aquellos que nos rechazan o aquellos que parecen estar en conflicto con nosotros. Nos recuerda que el camino del amor y la misericordia es el camino de Cristo. En lugar de responder al odio con odio o al rechazo con violencia, Jesús nos llama a responder con amor, compasión y perdón. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la justicia divina. En nuestra impaciencia, a menudo queremos ver un castigo inmediato para aquellos que consideramos malvados o injustos. Sin embargo, Jesús nos muestra que la justicia de Dios está impregnada de amor y misericordia. Dios desea la salvación de todos, incluso de aquellos que nos rechazan. Su deseo es restaurar y transformar los corazones, no destruirlos. En resumen, este pasaje nos llama a adoptar la perspectiva de Jesús en nuestras interacciones diarias. Nos desafía a responder a la hostilidad con amor, a la indiferencia con compasión y a la violencia con paz. Nos recuerda que somos llamados a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo a menudo oscurecido por el odio y la discordia. Oremos para que podamos vivir de acuerdo con esta enseñanza, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras interacciones. En el nombre de Jesús. Amén.